El nombre es el poema de mi amigo Agustín, se llama Respiro, pero también la parte simbólica de la obra y performática es eso, que se juega con la respiración del intérprete, como una especie de, para crear tensión, o sea, para crear expectativa, tensión, direccionalidad. Por eso están los tiempos, la falta de aire, la tensión, las pausas, el sobre respirar, todo eso es el juego de la pieza, y el canto también, porque cuando nosotros cantamos es porque respiramos, digo, pidimos porque respiramos. No siempre se tiene la chance de tener un diálogo con el compositor, con el creador, y eso liberó mucho el proceso creativo también para mí como intérprete, que esta obra ya linda, o sea, colinda ya con lo performático, es una obra donde se requiere una energía muy especial, no se puede hacer tantas veces, porque se gasta más que la voz, que también se podría estar gastando, ¿no?, la energía específica, ¿no?, actoral, digamos, la frescura. Y eso me dio mucha certeza, me sentí muy cuidado, muy respaldado por Antonio, que realmente las cosas que hiciera, que me las aprobara, ¿no?, y que, bueno, y de esa forma, bueno, de alguna forma se potenció más todavía, ¿no?, porque de otra forma, realmente, lo podría haber tomado más tímidamente, ¿no? Esta obra, yo la pensé para trabajar técnicas extendidas en la voz, usando buenos recursos, como el nombre, no tradicionales. Por supuesto que hay muchos compositores, que yo tengo como referencia, como Lagemann, y Ciarino y otros compositores más, que usan técnicas extendidas, pero tal, yo lo intento usar de una forma más personal o más mía. Todo lo extendido es, por ejemplo, el golpe de lengua, la microtonalidad, también, bueno, los recursos de llegar lo más alto posible, lo más bajo, lo más suave posible. Todos esos recursos que no son tan habituales en una obra de canto. Sí, y quizá también, bueno, que eso también a partir de Cage, el silencio, en ese caso, la pausa sostenida, ¿no?, o sea, la respiración, eso también surgió un poco del diálogo, de hecho, que la frase se cantara, se interpretara y después se retuviera el aliento, como justamente, ¿no?, como la frase respiro, trabajaba con la falta de aire, ¿no?, que es algo real, ¿no?, el que canta, ¿no?, digamos, y nunca es parte del discurso, ¿no?, o pocas veces, ¿no?, o sea, lo ontológico, ¿no?, transcendentar el aire, o sea, el canto, que es el aire, ¿no?, y bueno, y mismo cuando esa toma no se realiza, ¿qué pasa?, ¿no? Es una pieza, como yo intento estar racional en el sentido de que no es una inspiración ni por sueños, aunque ni por simbologías raras, sino es una pieza racional que, está, la marqué, la estructuré, así, no hay, tampoco es descriptiva, aunque puede tener cosas simbólicas. Gracias.